ahora nos vamos con nuestro compañero Esteban Calderón que entrevistó a integrantes del Comité de Deportes de Ojo de Agua y nos traen todos los detalles del Festival Navideño veinte veintidós. Bien, Antonio y Diana, gracias a ustedes, compañeros, nosotros, bueno, me encuentro por acá ahorita con Ronnie Arias, quien es parte de la organización de este festival navideño que va a tener Ojo de Agua este próximo domingo. Ronnie, bueno, bienvenido a los micrófonos de Costa Ballena TV, cuéntenos un poco sobre la organización, cómo han sido estos días previos a este festival. Bueno, buenas tardes Esteban, este, primero que todo agradecerle a Dios y a y a ustedes a Costa Ballena por la oportunidad del espacio que que nos dan, ¿verdad? Con respecto a a la organización, vamos bien, para el domingo, ya estamos casi que prácticamente ya listos para para este gran evento que yo siento que va a ser bastante masivo, importante para el pueblo porque ya tenemos casi prácticamente que creo que desde que empezó la pandemia no tenemos un festival navideño y nosotros este año por segunda ocasión retomamos eso que tanto nos gusta todo, ¿verdad? Para las familias, los niños, más más que todo para los niños, ¿verdad? Que es algo importante. Ronnie, ustedes tuvieron, por así decirlo, un ensayo, una experiencia ya el año pasado haciendo un festival similar, ¿cómo les fue el año pasado la experiencia que acumulan ahora para esta nueva actividad? Bueno, el año pasado fue algo que lo decidimos así, ya y rápidamente fue y organicemos, ya que no va a haber nada en Cortés, organicemos un pequeño festival y fue tanto el auge de familias de Cortés, de Coronado, bueno, Osa prácticamente, los lugares cercanos y vimos que fue un éxito, entonces decidimos retomarlo otra vez y hasta el momento siento que muchas empresas nos van a apoyar un montón, personas individuales también, los muchachos del equipo de Ojo de Agua, todos se han compenetrado y eso es muy importante. Ronnie, tal vez es importante que la gente sepa quiénes están detrás de la organización de este festival, es un grupo organizado, ¿quién está detrás de este festival? Bueno, nosotros somos el comité de deportes de Ojo de Agua, debidamente juramentados por el comité cantonal de Osa, ¿verdad? Nosotros estamos integrados por el compañero Eric Guzmán, que es el presidente del comité, mi persona, Ronnie Arias, Jonathan Camareno, está Wilber Granados, está Crisol Herrera, está el compañero Junio Martínez, y Jeffrey Campos, y el compañero André Ramírez, esos son los que conformamos, prácticamente todos somos amigos de aquí, del barrio y parte de Canadá. Perfecto, Ronnie, bueno, invitar a la gente entonces, ¿verdad? Ustedes creo que tienen una alta expectativa con respecto a la cantidad de gente que van a esperar. Sí, claro, invitamos a todos, a todos los aledaños de Osa, y más allá, ¿verdad? También que vengan aquí a disfrutar en familia, que es muy importante, ¿verdad? Y va a ser un evento muy lindo, van a ver sorpresas muy bonitas, van a ver sorpresas que se van a ir para sus casas súper contentos, más que todos los niños, es un evento bien, bien bonito, los invitamos, y esperemos que lleguen. Bien, Ronnie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Esteban, y agradecerles a ustedes, ¿verdad? A Costa Ballena TV, por darnos este espacio para que la gente se dé cuenta de que estamos trabajando bien, invitamos a los otros comités también de todos los otros lugares que se atrevan a hacer estos eventos, que es algo bonito. Bien, y ahora me encuentro con Esteban Soto, otro de los organizadores de esta actividad del próximo domingo. Esteban, cuéntenle a la gente, ahora sí, ¿qué se va a encontrar la familia Oseña el próximo domingo en este lindo festival? Muchas gracias a Costa Ballena, por primero que nada, por la entrevista. Este domingo, 11 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza de Deportes, ya vamos a poder tener animación, ambiente, con unos DJs que traemos por ahí. A partir de las 6, ya inician algunas presentaciones, el grupo Remembranzas del Sur, que lo trae Iris Cristina Céspedes y algunos colaboradores. También tenemos la participación de una niña que está haciendo sus primeros pasos en el arte musical, que es la niña Stansi Bosa, del doctor Bosa en Palmar Norte, violinista la niña, entonces vamos a tener esa participación, unos juegos dinámicos también para los visitantes. Y, paralelo, ya iniciaría el recorrido en la Municipalidad Bosa, después de un programa que ellos están haciendo, una actividad de inauguración de un sector temático navideño. Aproximadamente a las cinco y media, seis de la tarde, estamos dando oficialmente inicio en el sector de la Municipalidad, con cierre, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de contar con el permiso del Consejo Municipal para cierre de carreteras desde la Municipalidad Bosa hasta la Plaza de Deportes Ojo de Agua, quedando habilitado el paso por el sector de las parcelas, el Poder Judicial a salir a la Escuela Ojo de Agua, muy importante para que lo tomen en cuenta todos los televidentes, ¿verdad?, para que tomen sus debidas precauciones, ya sea llegar temprano o bien para que utilicen esa ruta alterna. Esteban, importante, entonces, bandas, ¿verdad?, habrá un desfile de bandas, ¿cuántas bandas hay confirmadas y cuál va a ser el recorrido? Ok, bandas, contamos con la participación de aproximadamente seis, traemos también una cimarrona y, este, viene una, bueno, una banda rítmica, vienen siete bandas y una cimarrona, vienen tres carrozas, vienen personajes temáticos, viene un show, un show que hemos estado trabajando arduamente todo el año, que es el show de los Transformers, para darle un deleite a los niños más pequeños y grandes también, porque al final es algo que nos gusta a todos, ¿verdad? Ese show va a ser presentado específicamente en la plaza, a partir del, ¿qué te puedo decir?, tal vez como una siete y media, ocho, es la intención que sea el show, y, este, adicional a eso, ok, la intención es que, en su momento, cuando ya lleguen los Transformers, viene la parte de lo que son ya las bandas, continua la parte, va a haber una separación de bandas ahí, para que ellos desde el supermercado azul, basen por todo un carril, en medio de todas las bandas y lleguen a la, a la plaza de deportes y después de ahí vamos a tenerles un jueguito de pólvora, si yo lo permite, y también la, la presentación del grupo NACAR, para el deleite de los. Bueno, se le va a preguntar, el cierre está espectacular, ¿verdad?, es una agrupación nacional muy conocida, para que la gente también se llegue a bailar. Correcto, correcto, Esteban, y parte importante, que tal vez no hemos hecho tanta mención en, en redes sociales y que debemos de hacerlo, es que todo esto es dedicado al, a la casa del adulto mayor, en este caso específico, pero en sí, en sí, es para todas las personas de la tercera edad, de, del pueblo, porque esta es una fiesta, no solo ojo de agua, no lo podemos centralizarnos, es para todos, es algo que ha participado muchas, muchos patrocinadores de Palmar, de Cortés, de Uvita, diversos sectores, porque al final la intención de organizar va a ser más allá de, de solo ojo de agua, sino es abarcar, todos los que quieran venir, son bienvenidos. Perfecto, Esteban, muchas gracias, y reiterar la invitación a la gente para que los acompañe. Correcto, este domingo, 11 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, estaremos realizando el Festival Navideño, la segunda edición del Festival Navideño Ojo de Agua 2022, en la Plaza Deporte de Ojo de Agua, los esperamos, vengan, disfruten, van a unas ventas igual para los, algunos emprendedores de acá, para que también tengan su oportunidad de, de, de aprovecharles del evento, y sobre todo para que usted que nos está viendo, disfrute este evento preparado durante todo el año para ustedes, para que todos disfrutemos esta, este cierre de año, y hay que celebrar, hay que estar alegre, hay que estar contentos de este cierre de año. Bien, y ahora me encuentro con Eric Vadilla, presidente del Comité de Deportes, y también parte de la organización de este festival. Eric, bienvenido, y cuéntenos un poco, porque hay una actividad muy bonita para los niños, y creo que es importante que los niños presten atención, porque este domingo, en el marco de este lindo festival que ustedes tienen, los niños van a tener también la oportunidad de disfrutar de un show único. Correcto, Esteban, muchísimas gracias por ustedes, por la entrevista, en realidad sí, tenemos un show muy bonito, gracias a Dios, patrocinado por Plaza Ventanas, que son estos muchachos de los dinos, van a estar en Plaza Ventanas, tipo 1 a la tarde, y después nos van a acompañar a nosotros acá, en el festival, que ese es para mí el show principal para los niños, es lo va a ser para mí lo más bonito, junto con los Transformers, ese va a ser como el platillo fuerte para los niños. Tienen una hora aproximada, para que los niños sepan a qué hora se van a presentar, y la presentación va a ser en la plaza. La presentación va a ser a la plaza alrededor de las 7, 7 y media. Perfecto, Eric, bueno, mucha gente, muchas empresas se han acercado para ayudarle a ustedes, cuéntenos, porque creo que es importante, también que nosotros mencionemos acá, quiénes son las empresas que están detrás de una actividad tan bonita como esta. Claro, con un enorme aporte, Plaza Ventanas, como reitero, López en López, Constructora Coaza, Pollos Palmarín, que nos ayudó el otro día, tenemos a Supermercado Azur, tenemos agregados Peraza, que nos ha ayudado un montón con el embellecimiento de todo, porque lo embellecimos diferente, cambió un montón, ellos nos ayudaron un montón, el Comité Cantonal de Deportes, que nos ha ayudado increíblemente, es un montón, ferretería de aterrizaje, alimentos ríos, bazar, crayolas, bazar donde, donde, Chan, verdad, también, nos está ayudando, la municipalidad de Osa, que no lo podemos olvidar, que es una parte de un 50% que nos ha ayudado, hay que agradecérselo enormemente, Professional Pulse, que nos ayudó con algo por allá también, Innova, de mi amigo José Barrantes, que también nos patrocinó con algo por allá, es un montón de gente, no nos alcanza la noche para hablar de tanta gente que nos ha ayudado, gracias a Dios y gracias a ustedes también. Bueno, pero qué dicha, qué dicha que la empresa también se ha acercado, porque es la única forma, Eric, de poder llevar a cabo una actividad tan importante y tan bonita como esta, reiterémosle la invitación a la familia, entonces, para que los acompañe a ustedes el próximo domingo. Correcto, reiterarles y pedirles a todos que lleguen, que apoyen, que disfruten, que gracias a esto, el otro año vamos más fuertes, con algo más bonito. Perfecto, Eric, muchísimas gracias, y a los otros compañeros del comité. Don Anthony, Diana, regreso con ustedes, para que continúen con más decencia o seña, acá estoy yo con los muchachos de Ojo de Agua, invitadísimos, para que también estén ustedes presentes en la actividad del día once domingo, por cierto, y por supuesto, transmisión en vivo por Costa Ballena TV de este festival, para que usted no se lo pierda en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!